La descendencia de nuestros famosos está cada vez mejor, si es cosa de ponerse a buscar para darse cuenta que hay varios herederos de personajes conocidos que están por decir lo menos bien bonitos. Si no me cree, le digo desde ya que abra los ojos, acomódese y presta atención al siguiente ranking de los hijos Minos de Famosilandia. En el sexto lugar está Pedro Campos, el joven actor es hijo de dos nombres importantes de las teleseries criollas, Claudia Di Girolamo y Cristian Campos. El chiquillo de 26 años sacó lo mejor de los dos porque tiene harto arrastre entre las mujeres y no es raro pensar que en unos años más sea el galán indiscutido de nuestra pantalla chica. Sí, 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 es guapo, me gusta, me gusta su estilo, es bien joven, como que bien relajado se lo ve. Pedro Campos me parece guapo, además lo vi en la película Videoclub de Pablo y Llanes y creo que lo hizo muy bien, es un excelente actor y la gente que tiene talento siempre es más atractivo. Es que soy muy chico para mí, no soy el target, lo veo como mi hijo la verdad, para serte sincera. En la quinta posición está nada más y nada menos que el menor del Clamazu, Estefano, el hijo de la tía Sonia, cada vez que se pasea por la alfombra roja del Festival de Viña, deja con la boca abierta a más de alguna. Tanta juventud y belleza, lo único que nos hace pensar es que es todo un cheque a fecha, si incluso Ray, que la regandoña lo quería de yerno. De hecho es el más guapo de su hermano, creo yo, es más guapo que Nicolás, uno le tiene cariño a Nico porque es un tremendo tenista, ¿no? El que nos dio tantos triunfos importantes, pero Estefano es como el guapillo, el guapillo del grupo de los Mazú. Bueno, a él lo conozco y es un amor de persona, así que todos mis dedos para arriba para él porque es exquisito, una persona encantadora. Seguimos avanzando con nuestro ranking y llegamos al cuarto peldaño con un uruguayo muy parecido, aunque en humano. Y esto sí que es genética, el hijo de Fernando Cliske, Ignacio. Fue elegido como Mr. Mundo en el año 2000. No, si este galán no se anda con chicas. Es guapo y es buena gente, es un caballero. He tenido la oportunidad de conocerlo y es un galán, parece un muñeco. Cliske lo encuentro perfecto. O sea, bueno, él fue Mr. Mundo. Mide 1,90m. Yo trabajo mucho haciendo eventos con Ignacio. Es rubio, rompecorazones. Un gallo guapísimo que sigue la línea del papá, eso sí, en el sentido de que anda de galán por la vida. Me gustan más las canas de su padre. Y llegamos a los primeros lugares de nuestro ranking de los hijos más minos de los famosos. Y en el número 3 tenemos a un hombre que también es hijo de dos actores, Damián Bodenhofer. El profesor de educación física, modelo y actor de 31 años tiene como padres a Bastián Bodenhofer y Consuelo Falsaffer. El chiquillo de a poco ha mostrado sus dotes actorales, pero a decir verdad, con ese cuerpo y cara no es lo que más nos importa. Bien merecida que tiene la medalla de bronce. Ah, es que Damián, yo lo encuentro muy guapo, es amigo mío, así que debo tirarle flores. Lo encuentro guapo, es igual a su padre. Damián físicamente muy efectivo, es un hombre trabajado, hace deportes, profesor de educación física. Entonces, claramente tiene el oblicuo, la galuga. Bastante más guapo que su padre, creo yo. Aunque su papá también era un galán de teleseries. Creo que lo era más por su talento, su simpatía. Él es porque es guapillo, pues se le nota. Ricardo Astorga ya no es solo conocido por sus programas de aventuras, sino que también de un tiempo a esta parte se ha convertido en uno de los suegros de Chile. Es que tiene un heredero que tiene vuelta loca a más de alguna. Pedro Astorga, el chico reality que se acerca a ser un tarzán chileno con su espíritu aventurero, alma libre y un cuerpo digno de apreciar, se queda con la segunda posición. Me gusta él, él es como mi tipo, van a ver a mi marido y es nada parecido, pero como morenito, bien guapo, buen cuerpo, medio atlético, rudo, no mamón. Es guapo, también he tenido la oportunidad de conocerlo, es guapo, deportista, amante de la naturaleza, sí, creo que es un tipo, pero así que la tiene toda. Ese me gusta, como que te va a subir al cerro, te va a agarrar, como macho, es como el macho que acaba en Nicola. Es como salvaje, como que no se lo imagina escalando los cerros del cajón del Maipo. Y en el primerísimo primer lugar está el nuevo galán de las teleseries e hijo del actor del mismo nombre, Julio Jung. El actor que interpretará a Felipe Camiroaga en una serie que muestra los momentos importantes de nuestra historia tiene 36 años y a pesar de los constantes piropos, el actor no se cree el cuento. Lo otro que tiene, que también heredó de su padre, es el sentido del humor, que lo hizo destacar durante mucho tiempo en medio mundo el padre y él tiene ese sentido del humor. La gente que se ríe, claramente es más directiva, se hace pasar las penas. También me parece guapísimo, grandote, educadito, así bien amable, bien caballerito, bien guapo, bien varonil. Es como un gallo que es como varonil y la barbita de tres días y el pelito desordenado. Me gusta Julio Jung. Y si pensó que eso era todo, está muy equivocada, porque tenemos un bonus track para ponerse de pie y que sale de nuestras fronteras. Primero, Scott Eastwood, el hijo de Clint Eastwood, tampoco se está convirtiendo en uno de los hombres más cotizados de Hollywood, además de ser modelo de una conocida casa de modas. Con esa facha no nos quedan dudas, pero no es el único, porque Arnold Schwarzenegger también hizo bien las tareas y trajo al mundo un buen exponente del género masculino. Su nombre es Patrick y ya está causando revuelo entre las más jóvenes. Tuvo una relación con la cantante Miley Cyrus, lo que llamó la atención de los medios de comunicación. ¿Cómo les quedó el ojo, chiquillas? De seguro usted ya tiene su favorito.